Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy lunes 23 de octubre. Son las 8 y 18 minutos. Y a estas horas, pues, tenemos unos futuros europeos que apuntan a una apertura ligeramente alfista. Mientras que el futuro del IBEX se queda algo rezagado, pero como vemos es poca cosa. El volumen es ridículo a estas horas, 59 contratos. Con lo cual no parece precisamente que haya, ahora pasa ligeramente a negativo, que haya mucho miedo tampoco, porque son solo 60 contratos. Pero sí que ligeramente se desmarca del resto de bolsas, pues, más o menos lo que pasaba en los últimos días, tras esa aplicación del artículo 155 sobre Cataluña. Había bastante expectación por si abría fuertemente a la baja, pero insisto, de momento, pues, muy poco significativo el que haya 60 contratos. Habrá que esperar. De momento, poca cosa. El resto, Europa, como ya comentábamos en el vídeo de las cuatro claves de la semana, sí que le está afectando a España, la situación española, sí que le está afectando. Le está frenando, no le está permitiendo seguir, pues, esta explosión arcista que lleva Estados Unidos, absolutamente imparable el viernes, pues, otra vez más subidas. Hay que recordar que desde mediados de septiembre, como venimos advirtiendo, según nuestro conteo, las manos fuertes están dentro de mercado, en posición compradora. Y de ahí, que como suele pasar casi siempre en estos casos, pues, no es de extrañar que no se paran de romper máximos. Hay poco movimiento en el resto de mercados, en divisas, poca cosa que destacar. Los bonos alemanes al alza, tras haberlo pasado mal al final de la semana pasada por la subida de rentabilidades en Estados Unidos, ahora parece que intentan recuperar algo. Los bonos españoles no han dado cruces aún. Muy poquito volumen también, pero viendo las posiciones de compra y de venta, tampoco parece que estén muy afectados por las decisiones políticas en este momento. Los futuros americanos en el globe es ligeramente al alza. Ya ven que hay pocos cambios, todo muy lento, todo muy despacio. El oro baja 0,21 y el petróleo sube 0,42. Lo único destacable es que el Nikkei ha subido el 1,1% y ha tocado máximos de 21 años, celebrando el hecho de que en las elecciones japonesas de este fin de semana, pues, Abe haya conseguido dos tercios de la cámara, es decir, mayoría total. Y esto el mercado descuenta que va a suponer que se ponga en el Banco de Japón una persona afín a los mercados, con lo cual, pues, se está celebrando por todo lo alto con esa subida máximos de 21 años. Y a destacar que sigue prevaleciendo en el mercado, pues, esa sensación de que la reforma fiscal de Trump sí que se va a llevar a cabo, de ahí que el dólar, pues, siga bastante fuerte, como vemos, y que Wall Street, pues, como ya hemos visto en el gráfico, pues, esté imparable, absolutamente imparable. Nada más, gracias y hasta luego.